Congas y tumbadoras En la percusión centroamericana y caribeña existen cuatro golpes básicos en las congas o tumbadoras. La correcta ejecución de estos golpes proporcionan un buen sonido, una correcta postura y óptimo aprovechamiento de la energía y tempo musical. Golpes básicos Abierto Se golpea con todos los dedos a partir de la primer falange, produciendo un sonido redondo. Slap o tapado Se apoya la palma de la mano sobre el aro superior de la conga y provocamos el sonido como una especie de latigazo. Imaginamos la sensación de agarrar algo con la yema de los dedos. Bajo Golpe en el centro del parche, donde interviene toda la palma de la mano. Se produce un sonido grave y a su vez pesado. Palma A partir del golpe bajo, se aprovecha el rebote y el muñequeo para golpear seguidamente con los dedos. Palma A partir de la parte del parche, se obtiene toda la palma de la mano. A partir de la parte, se analiza la palma de la mano. Cuidado Gracias por ver el video.